hola hola cómo están yo soy monina y en este vídeo les traigo una pequeña reseña de esta gama de joan cuan que son sus liners son sus liners de glitter pero aparte es una gama que tiene el glitter este reflejante la verdad es que están muy bonitos este les estoy aquí mostrando la cajita para que como que la tengan identificada esta gama consta de dos esmaltes y cada esmalte contiene 13 mililitros este traen una consistencia muy buena miren ahorita estoy agarrando este que es el tono número uno que es un verdecito así como verde arbolito de navidad está bien bonito este pero más que nada les quiero como enseñar la consistencia y también así como que digo unos tienen más glitter que otros pero aquí lo que lo que me llama la atención es que en si el pues y como el fondo es muy pigmentado entonces pues a la primera te da como que la para la primer pasadita pues ya dejaste como él pues el pigmento está muy bonito la verdad es de que eso me gustó muchísimo miren aquí estoy mostrando como yo pude hacer líneas de diferentes grosores este y si me salen a mí le sale a cualquiera se los aseguro les estoy mostrando ya los colores este es el tono número 2 que es un verde como más clarito está también súper súper bonito este este número 3 es un como rojo clarito de este lo que me llamó la atención es que tiene muy poquito glitter y como muchísimo fondo o sea muy pigmentado el fondo está bonito yo pensé que no se iba a notar tanto con la luz por si se notó mucho en este tono rosita está de mis de mis preferidos está también muy muy lindo y este tono es como un rosita pero como más oscurito este están muy bonitos los colores a mi gusto les faltó como que algún rose gold o algún plata como clarito pero bueno tiene colores muy lindos este morado está súper lindo la verdad es de que está está muy bonito este azul también es como que de fondo muy muy pigmentado y también pareciera que tuviera muy poquito glitter pero al final de las tomas les voy a dejar un este unos clips en donde ya le puse el como el flash para que vean qué tanto refleja la luz y si está está si refleja bien nada más que bueno que como son líneas vamos a tomar en cuenta que son líneas entonces no se va a ver así como que súper súper el reflejo porque eso porque es poquito pero aún así se ve muy bien este este rojo también está muy bonito aquí ya básicamente los estoy dejando como con los colores este me gustó muchísimo y me van a preguntar que cuánto me costó y que dónde la compré este miren está alrededor de los 180 pesos más o menos 180 pesos mexicanos algo así miren en la cajita de información les voy a dejar los datos de una comisionista que vende como mucho estas marcas chinas ella da buenos precios y pues ya ella les puede como que sacar de sus dudas yo más bien les quería como mostrar los colores porque los voy a estar utilizando miren aquí están los tonos ya completos éste están bien bonitos y estos son los tonos con flash les digo que no se nota así como que el super flash sin embargo si se ve pues se ve como que si brilla bastante y pues ya esto sería todo muchísimas gracias por ver el vídeo completo gracias por suscribirse a mi canal gracias por sus comentarios por su like muchas gracias esto sería todo y nos vemos en un próximo vídeo les mando un gran abrazo sean muy felices que estén muy bien y hasta otro vídeo bye bye